Qué hacer cuando mi arroyo se seca y te quiero llevar el día de hoy a una historia bíblica que está allí en Primera de Reyes capítulo 17 Donde la palabra del Señor dice entonces Elías que era de los moradores de Galahad le dijo al rey Acá vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra Y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid el que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer Él fue e hizo conforme a la palabra que Jehová le habló pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana Pan y carne por la tarde y vivía cerca del arroyo con abundante agua pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra Elías había creído la palabra que Dios le había hablado y vino otra vez palabra de Jehová diciendo levántate ahora y vete a Zarecta de Sidón y mora allí Y aquí yo le he dado orden allí a una mujer viuda para que te sustente quiero que subrayes eso era una mujer viuda no era la millonaria no era la rica no era la empresaria de la ciudad Era una mujer viuda y tal vez pobre entonces él se levantó se fue a Zarecta y cuando llegó a la puerta de la ciudad Y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba Y yendo ella para traerla él la llamó y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió Vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja un poco de aceite en la vasija Y ahora recogía leña y ahora recogía leños para entrar preparar para mí y para mi hijo para que los comamos y luego nos dejemos morir Elías le dijo no tengas temor que hermosas palabras no tengas temor ve haz como has dicho pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida Debajo de las cenizas y tráemela después harás para ti para tu hijo porque Jehová Subraya ese verso 14 porque Jehová el Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará El aceite de la vasija no disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra Y una vez te digo no importa cuán bendecido hayas estado no importa cuán usado seas por el Señor No importa cuánta comunión tengas con Él no importa cuántas horas de oración tengas al día Cuántas veces hayas leído la Biblia señores a veces los arroyos se secan No estamos exentos de los momentos difíciles de la vida los viviremos si o si y si no estás pasando por uno de ellos Ahora pues no te desesperes llegarán y llegarán sencillamente porque a través de ellos nuestro carácter se desarrolla A través de ellos nuestra fe madura a través de ellos aprendemos a desarrollar el sentido de dependencia divina Aprendemos a despojarnos de nuestras habilidades capacidades abandonamos nuestro razonamiento lógico Y aprendemos a creer en lo milagroso en lo insospechado en lo inesperado de Dios Y este profeta Elías Encierra una historia fascinante Dios manda Elías a proclamar una condenación en contra de un rey malvado Y de una nación perversa y el castigo era una sequía que iba a durar años Pero te puedo asegurar que Elías nunca pensó que esa sequía que Dios iba a usar como juicio para una nación Y contra un rey perverso en algún momento también iba a afectar su estabilidad Inmediatamente después que el Señor le da la instrucción a Elías de profetizar la sequía Le da una orden y le dice ve y refúgiate en el arroyo que se llama Querid Algunos historiadores dicen que el arroyo de Querid alimentaba el río Jordán También dicen que misteriosamente el arroyo de Querid no tenía ninguna fuente de provisión visible Sino que aparentemente el agua del arroyo brotaba de la profundidad del suelo Y eso es interesante porque a veces la bendición de Dios es así Tú no la ves venir pero llega De repente un día Elías nota Que el arroyo ya no lleva tanta agua como antes Se fija que donde antes habían lagunas donde antes habían pozos Donde el meter la cabeza tomar bañarse ya el agua no corría El calor del día ya no se aplacaba como antes Como dije hace un momento las hierbas las plantas se secaron Todo empezó a morir las hojas de los árboles comenzaron a caerse los troncos Quedaron desnudos porque el arroyo se estaba secando Qué desesperación habrá sentido Elías Me imagino Elías diciendo ahora donde antes yo podía sentir victoria Ahora veo derrota donde antes yo podía ver dulzura y descanso Ahora lo que siento es incertidumbre y amargura Y finalmente escucho al profeta diciendo ¡Wow! Se me secó el arroyo